A 80 días de irme para Brasil, primer vlog. Bueno, me levanté súper temprano, organizé la habitación, me lavé la cara, hice desayuno un perico que estaba súper antojado y me hace recordar a mi mamá. Luego me maravillé con la vista que tengo desde el apartamento y estos días soleados, y me puse a grabarles una historia, me estaba dando algo de ansiedad, pero superé el tema y continué. Me puse a trabajar súper juicioso, edité como 5 videos y reafirmé lo bueno que soy presentando y como productor audiovisual, entre muchas cosas más que hice. Luego recibí el almuerzo, algo que tengo que hacer pronto es empezar a cocinar y me relajé después de ello viendo una serie física recomendadísima. Salí a hacer unas vueltas, luego volví al apartamento, dormí un ratico, para luego levantarme y maravillarme de nuevo con el atardecer que tuvimos ayer y pues comer algo breve para seguir trabajando, cenar y terminar mi jornada laboral. Después de ello me di una breve ducha y ya al final le agradecía a la vida por todo lo avanzado en el día y nos vemos en el próximo vlog. Bye!